Hola buenas tardes, saludos para todos, el día hoy es viernes, viernes negro, el único día de especiales, andamos por aquí, en Wisconsin. No hay parqueadero, hay Kalanay, Divice, todas las tiendas, Lagat, Tommy, los especiales de hoy. Viernes total, no parqueadero. Están al 94 el WES. Viernes total, no parqueadero. Viernes total, no parqueadero. Día viernes, día de los especiales. No hay parqueadero. Viernes. 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 La ciudad de Guadalupe Buenas tardes La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete!